Hola amigos aquí de nuevo su amigo Axel en un nuevo vídeo para el canal el día de hoy compañeros como pueden ver en el título les quiero enseñar a cómo soldar letras en una esclava ya que he buscado en internet y son muy pocos los vídeos que aparecen es un procedimiento bien complicado ya deben de saber lo básico en joyería para poderlo hacer ya que a la primera no les va a salir van a fundir letras van a fundir piezas y la verdad sólo así uno puede agarrar experiencia también les recomiendo que tengan bien ordenada su área de trabajo para evitar accidentes siempre los tanques o cartuchos de gas que ocupen van abajo en este procedimiento vamos a utilizar cartuchos con so con boquillas de soplete no vamos a utilizar autógena ya que casi nada más la ocupo para fundir por ahí les voy a dejar un short para que vean el procedimiento de cómo elabore las letras fueron caladas a mano artesanalmente espero que se suscriban y recuerden darle like y vamos a darle amigos pues bueno amigos aquí vamos a iniciar ya tenemos las letras previamente caladas ahora vamos a agregarles soldadura yo les coloque dos gotitas a cada una de las letras dos gotitas de soldadura por aquí obviamente hay más grandes que se les coloca más soldadura por ejemplo está en el coloque 4 y miren ya que tenemos previamente las letras con las gotas de soldadura se le coloca una gotita de soldadura se precalienta y se pre funde no habían fundida la soldadura y posteriormente en la placa de la esclava le van a agregar un dente a toda yo ya le le precalente y le agregue le agregué el líquido y se le formó con una capa de de este líquido como blanca así se tiene que hacer y ahora sí colocamos encima las letras pero antes vamos a precalentar por la parte de atrás para que entre en ambiente también la placa porque qué pasa si primero agregamos las letras va a tardar en calentar la platita ya que es muy gruesa y no va a fundir uniformemente y puede que se nos quemen las letras así que vamos a calentar por la parte de atrás primero con mucho cuidado y con precaución también con su equipo recuerden que lentes todo eso comenzamos a precalentar la parte de atrás de la esclava recalentamos recalentamos puede que se nos desolden de los eslabones pero no pasa nada volvemos a soldar y listo como si no hubiera pasado nada recalentamos ahora sí ya que precalentamos hay que voltear ya por aquí el el fundente ya está queriendo actuar siempre utilizando las pinzas de precisión para evitar accidentes y se den una quemadura en los dedos volvemos a calentar ahora por la parte de adelante que se funda el fundente ahora sí vamos a agregar las letras hay que tratar de que estén bien interesaditas bien parejitas que quede un trabajo de calidad para que se vayan ganando sus clientes siempre que vayan a trabajar ya como emprendedores que tengan su propio negocio siempre hágalo con el corazón si lo hacen de mala gana no va a funcionar es parte del emprendimiento siempre hagan sus cosas bien para que sus clientes corran la voz de que ustedes hacen muy buen trabajo este es un trabajo de precisión muy tedioso pero si te gusta la joyería créeme que va a valer la pena todo ahora sí amigos comenzamos a calentar uniformemente de lejos de lejitos precalentando la pieza muy suave la flama para que no vaya a fundirse las piezas las letras un fuego muy suave y posteriormente ya que empieza a soldar comienzan a agregar un poco más de fuego que no vaya a soldar solamente de un lado ahí ya está corriendo la soldadura ahí y se ve claramente como se esparce la soldadura sobre toda la letra cuando ya queda ahí bien pegadita y listo apagamos amigos y aquí se puede ver voy a ver otras pinzas porque ya se calentaron están muy calientes recuerden que estamos jugando con fuego y ven amigos como ya quedaron perfectamente pegadas ahí con el nombre de Johnny Johnny voy a meter ahora hacia el ácido para que quite todo lo negro de la pieza ahí está pueden apreciar con claridad que aquí dice Johnny ahora sí amigos se va para el ácido y así es el resultado final ya está pulida ya está pulida para entregarse muy bien detallada con el nombre de Johnny espero que les guste amigos recuerden suscribirse y darme like para que yo pueda seguir subiendo más contenido 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 Gracias.